Falta dos viernes. Pero bueno, él estaba fuera del país. ¿En Las Vegas primero? No. Se fue a Las Vegas una vez. ¿No anduvo por Dallas? Estaba en Quito grabando un programa. Que sale los domingos. Ese lo vimos con Andrea. No es el de Las Vegas. Ya estamos, y 99 ya tenía el control de ese papel. El papel estaba controlado. Y luego, bueno, qué bueno que estás por aquí. Vamos a comenzar. Dejémoslo al mayor de todos nosotros, a Ramiro que comienza. Que siempre comienza. Ha estado hoy día muy, muy fino. Henry, buenos días. ¿Qué tal? Mira, yo quiero aterrizar el tema de nuevo en la relación ejecutivo-legislativo. Algo que va... Muchos dicen que la salud del pacto, unos lo ven que ya se deteriora. Yo no lo veo así. Yo veo una muy buena salud del acuerdo. Usted no lo quiere llamar pacto. Que son temas puntuales, que son guerras individuales. Que se van peleando una a otra. Ahora, ¿tú no crees que dentro de este paquete hay algunas otras cosas más que se vienen? Buenos días, como siempre. Gracias por permitirme compartir este panel de diálogo. Saludo a todos los oyentes de Radio 1-29. Ramiro, coincido contigo, y esto se va haciendo día a día. Ayer hubo una muestra palpable de aquello. La aprobación de la quinta ley económica urgente enfocado al tema de turismo, que inclusive tuvo votaciones de algunos miembros de RC, pese a que la orden, la instrucción que les habían dado, era votar en contra. Ahora, eso puede demostrar también que dependiendo para qué se hagan las cosas, no con quién, la ciudadanía va a mostrar un apoyo. Una ley de turismo que tiene algunas cosas interesantes, por ahí dicen que han metido unos artículos de contrabando en paquete. Si fuera así, voy a ser un poco abogado de diablo, el presidente pudiera metarlo. Es parte de su facultad. Pero el mensaje que se le da a la ciudadanía es que se ponen de acuerdo en algo que sirve a la gente, que es un avance. No es que te pones de acuerdo para, discúlpeme la palabra, para joder a alguien, por así decirlo. O el famoso tema de la fiscalía, que es el tema que llama la atención y que hace ruido y que los obliga a tomar posiciones dentro de ese acuerdo. Así que yo veo que eso goza relativamente de buena salud. Yo quiero hacerle una pregunta que es una suspicacia mía, más que una pregunta. El día de ayer fue detenido en la ciudad de Cuenca, el hijo de la señora vicepresidenta. Es un hecho judicial, pero puede tener una lectura política. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque los hechos judiciales y sin perjuicio de que la fiscalía tenga que llevar adelante y demostrar la acusación que ha hecho, que es bastante grave, un tema de diezmos sostenidos, el hecho de que sea un funcionario público, ex funcionario público, hija de una vicepresidenta de la República que está en franca relación distante, por así decir, con el gobierno para el cual ha servido y fue elegido, tiende a que el tema sea político. Porque está dentro de la función pública. No es un acto particular. No es un vicio en particular, por así decir. Porque muchos mandatarios políticos a veces no tienen por qué pagar los platos rotos de lo que hacen sus hijos. Y viceversa. Muchos hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de la... Que hacen sus padres. Exactamente. Pero este caso gira en torno a la función pública, si bien la fiscalía es un ente absolutamente autónomo del ejecutivo, sí tiene una lectura política por el nivel de incomodidad que hay entre los primeros y segundos mandatarios. Y ahí viene el mundo de las especulaciones. ¿Hasta qué punto esto va a...? ¿Se atreve a especular usted? La situación de la vicepresidenta es incómoda para el gobierno. Eso es claro. Este va a ser parte de la artillería que se utilizará para... Ok, estamos en la misma línea. Porque así es el juego de la política, lamentablemente. Entonces le están dando de comer a personas que quieren balas para poder pelear. Ya que el juicio político no se puede. Daniel. Sí, gracias. Bueno, usted dice que la situación de la vicepresidenta es incómoda y que le están dando de comer. ¿Le está diciendo que le está dando argumentos al correísmo para atacar a Novoa? Aún todos contra todos. Ok. Es decir, que lo van a hacer responsables de la vicepresidenta y todo lo que haga. Hay líneas que son penales y hay líneas que son políticas. Ok. Cuando unos quieren mezclan, cuando unos quieren las separan, ¿no? Bueno, ya hemos visto este jueguito. Escuché la otra vez aquí en este panel, porque uno aprende de otras personas. Escuché que cuando la pillería es de gente más o menos cercana, pues la responsabilidad es personalísima. Escuché por ahí un término. Pero cuando la pillería es de tu adversario, pues la responsabilidad es amplísima. Llega poco más hasta el papa, por así decirlo. Entonces, más o menos dependiendo cómo va a ser el juego. Ahí sí, ahí sí. Esto quiere decir, por cierto, a una pregunta que nos hacía el director en días anteriores, si es que le alcanza o no le alcanza todo esto que está ocurriendo, este escándalo que por ahí surge en España, a modo de chisme de cocinera, de un presidente que ha estado supuestamente farreando, de un presidente que ayer en redes sociales le dice, ahora sí vamos a farrear a propósito de la ley del turismo que fue aprobada por la Asamblea, ¿le alcanza o son elementos que están surgiendo para ganar o perder la consulta popular de abril? Y un presidente que se lo nota muy seguro de lo que iba a pasar, porque no sé si se percataron que el video es en la mañana y la votación fue... Sí, 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 sí. ¿Cómo se sabe cuando se tiene experiencia en la negociación cómo están jugando? Y él dijo en una línea que dijo, estamos cumpliendo la agenda legislativa. Yo me quedé, ¿cómo, cómo? A ver, ¿cómo es esto? Un presidente cumpliéndole la agenda legislativa, ya se me pareció a otro expresidente que mandaba en la legislatura. Pues con el colegislador así que... Bueno, pero no todos te lo dicen de frente. Más allá de la pirotecnia del día de ayer, es obvio que ciertos grupos políticos, después de la consulta popular, dependiendo de su resultado, y que estamos en un año preelectoral, van a tener que tomar posiciones. Por eso el gobierno, y lo comprendo, está tratando de sacar la mayor cantidad de cosas que tenga en la agenda legislativa antes de la consulta, y antes de que se venga ya propiamente el periodo de elecciones donde van a obligar a los otros socios circunstanciales del acuerdo legislativo a tomar posiciones, porque cada uno va a tener su candidato presidencial, va a tener sus candidatos asambleístas, y el choque conceptual, digamos, va a ser inevitable. Por eso él quiere poner el acelerador. Y te pongo un ejemplo. Yo aquí lo he dicho en los micrófonos, yo estoy a favor de la consulta, inclusive con pedagogía, he venido sosteniendo el por qué son necesarias algunas de las preguntas que son de parte de la reforma constitucional. Hay algunos que van a votar por él, no. Unos inclusive de forma tapeñada, porque no van a decir como la otra vez que estaban en contra de la extradición. Entonces van a decir, no, que la consulta no es necesaria. Dependiendo del resultado, y más allá que si la consulta se gane, hay gente que piensa que esa es una catapulta para el presidente. A mí en lo particular no me preocupa. Si le beneficia a él, qué bueno por él. A mí me preocupa que le beneficie al país. Eso para mí es lo más importante. Si de rebote le cae a él, bien, así es la vida. Pero si gana, y gana ajustado. Si gana, gana alto. O si pierde, eso tiene una incidencia al día siguiente en la composición de las relaciones políticas ya en miras de lo que van a ser las candidaturas. Vean hoy día las declaraciones de la ex candidata presidencial del Corrismo. Cada uno ya va a tener que tomar posiciones porque se viene un año electoral. Lo malo del año 2024 es que es un año preelectoral. O sea, el presidente ni bien llegó el 23 de noviembre ya por las mismas, no solamente él, sino todo el sistema va a un año preelectoral. Con lo que eso conlleva, incertidumbre. Me explico. Hay mucha especulación. La gente quiere mayor estabilidad. Pero ese es el precio justamente de este proceso democrático. Señor director. Henry, escuchándolos a Ramiro y a Daniel que han estado muy espesos verdaderamente. No, no digas. Sí, sí, han estado... Yo estoy ligerito. ...digantes. Me gusta... Vea, vea, vea. Lo tiene nervioso. Me parece a mí... Vamos con varias cosas, ¿no? Primero, la consulta popular se puede ganar o se puede perder. Pero voy a un poquito a editorializar y por favor hablen porque es todo rápido. Al Ecuador lo que dices tú le interesa que la consulta popular tenga un positivo, un sí. ¿Y a quiénes no les interesa? Yo pregunto. ¿A quién no le interesa la extradición? ¿A quién no le interesa que le utilicen las armas, lo que usan para la minería ilegal, los bienes? ¿A quiénes no le interesa? ¿A quiénes no le interesa el tema de las cuatro horas? A los que mantienen el estatus quo de trabajo por horas. ¿A quién no le interesa? Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, Henry, y te lo hago a ti y a mis compañeros, y cuando veo todo lo que está pasando con lo que dicen de lo de España, que es una cosa que no tiene ningún asidero de nada, porque no es un tema del Estado, no es que ha habido un delito, un comportamiento que no se sabe si es verdadero o mentira, y hoy día, 30 días de la consulta popular, porque es 22, a mí me llama a pensar que hay fuerzas oscuras, Henry, como pasó el año pasado, que bajo ningún punto de vista y concepto quieren que la consulta se dé, porque se ven afectados y mermados. Y como no lo pueden hacer de frente, porque lastimosamente, todo lo sucedido en el año 23 con violencia, no hubo una unidad con respecto a eso. Una de las cosas que yo rescato al día de hoy, más allá de los desgastes, y que más allá de que las cifras están cambiando un poco, etcétera, en cuanto al aumento de cierto tipo de delitos, y la baja de otros, es que hay una madurez en que debemos respaldar al gobierno, y a la posición que debe tener el Estado, para luchar contra el crimen organizado, contra los terroristas, y contra los narcotraficantes. Esa unidad por diversos factores, el año pasado no existía, ahora sí existe, y eso es bueno. Tenemos claro que la extradición es una valiosa herramienta disuasiva, no es la solución total, a que le temen estos grupos criminales organizados, y eso debemos ser apoyados. Como ahora, ya hay ese antecedente, y no lo pueden decir como antes, ya no es tan fácil, vota no por la consulta, porque dile no al impopular o popular del presidente, se les hace cada vez más difícil esa ecuación, ahora están ensayando el tema, la consulta no es necesaria. Y ya lo hemos explicado en estos micrófonos, la consulta es obligatoria a hacerla, porque por una pregunta, que es la pregunta de la intervención en auxilio de la policía, por parte de las Fuerzas Armadas, en la seguridad interna del país, que es obligatoria que vaya al referéndum, igual iba a haber el proceso electoral. Lo que ha hecho el presidente, con críticas, con aciertos, es aumentarle un pliego de preguntas, para que me imagino valga un poco más la pena, el ejercicio de un domingo 21 de abril, y también la erogación del gasto, porque cuesta algunos millones hacer una consulta. Entonces, yo sí creo que es el momento de ponernos a debatir, es un momento en que decimos ahora, a un lado, el tema de la simpatía o antipatía, que convoca, y tomo algo que acabas de decir, de las encuestas que han salido, hay una pregunta que en cambio tiene menos apoyo, el tema laboral, porque en eso, más allá que estoy a favor, de la contratación por horas, que creo, no constituye ninguna regresión, ni precarización, mientras y tanto en cuanto, haya todos los beneficios sociales, si hay un tema medio ideológico, hay un tema también de choque de posiciones, hay unos líderes sindicales, que dicen lo contrario. En último, los casos, me parece interesante, porque no deja de ser un debate nacional, estamos tratando un tema, que creo yo que es avanzada, otros pensan lo contrario, pero no es porque me cae bien o mal, quien convocó la consulta, o sea, ya estamos dando un paso más adelante, y creo que por ahí, va a haber un efecto, de movilización política, con respecto a esa pregunta, porque hay otras, si bien son interesantes, son difíciles de masticar, el tema de los arbitrajes internacionales, por poner un ejemplo, el tema de los juzgados constitucionales, especializados, que yo creo que es muy importante, pero eso en el día a día, de la gente, no lo siente. Coincido plenamente, y yo vuelvo a repetir, y si hay alguien que tiene, o juzga que una de estas preguntas, que Henry las particulariza, yo la generalicé, está bien, pero no le diga que no es la consulta, razónala bien, no es porque lo que dice por antipatía, diga no a la que no le interesa, pero a la que se impone. O por cálculo, o por cálculo. Ah, necesito votar que no, para que el presidente le vaya mal, para ver si a mí por ahí, me va bien, y saco la cabeza por ahí. Pero puedo pedir un tema práctico, o sea, la gente que puede, en el momento que va a votar, escoger, es muy poca. Esa es una realidad. Es muy poca. Por tanto, el razonamiento es marginal. No es que no sea lógico, pero es marginal. Por eso es que lo que dice Henry, tiene lugar, porque no puede ser que por antipatía, votemos por algo en que se joda el Ecuador. El que no está de acuerdo con el trabajo, por obras va a votar. No en todo. Entonces hay que hacerle pedir. Por practicidad. En el tema de la pedagogía, este debe ser un ejercicio democrático, ciudadano, participativo, y que ir mejorando, y no cometer los errores que hemos cometido antes, como sociedad también, porque lo que tú dices es verdad, a veces por facilismo, se hace lo mismo que se hace, inclusive, cuando se elige candidatos, se hace un solo planchazo. Pasó también en febrero, no sé si ustedes se acuerdan, por eso se murió mucha gente en el tema de las urnas, el tema de las papeletas, más que había que escoger el tema de los concederos, más que había que escoger al otro. Fue complicado, la gente se asfixia con tantas papeletas. Se asfixia, sí, eso también es un punto. Ok, hablando de eso, te cambio la pregunta, para conversar más que pregunta, para razonarlo con todos, estuvo aquí Miguel Ángel González, de la Cámara, presidente del Comité Empresarial de la Cámara de Comercio. Lo escuché, muy buena entrevista. Sí, muy buena. Ellos, la Cámara, las Cámaras de Industria y de Comercio, han presentado una demanda de inconstitucionalidad, y si tú lo ves en primera instancia, podrías pensar que está afectando al gobierno, y a su lucha, a su guerra contra la delincuencia, pero si ya lo ves, con un poquito más de detenimiento, lo que ellos están hablando es de la forma legal, es decir, la asamblea, sin tener razón, y tú eres un asambleísta, y capaz no lo puedes determinar, comentar, ha puesto, metió un poco de impuestos que no había enviado el presidente, y conociendo a la Corte Constitucional, y al apego que tiene en ese tipo de cosas, seguramente va a tirar abajo los artículos, que son muchos de ellos, no muchos de ellos, la mayoría que tienen afecto retroactivo, cosa que es una barbaridad jurídica, un estudiante de primer año no lo sabe, ¿cómo la ves tú? Escuché las entrevistas muy buenas, muy claras en su exposición, y yo quiero dividir esto en lo jurídico, y en lo político, lo primero, la Constitución de la República, le da la iniciativa tributaria exclusiva, al presidente de la República, los asambleístas, no pueden incorporar temas tributarios, ese es el caos de la República, porque mañana, algún ocurrido, le parecería eliminar el impuesto a la renta, subir el impuesto a la renta al 60%, subir el IVA al 84%, o bajarlo al 1%, entonces no, solo un presidente lo puede hacer, hay sentencias recientes de la Corte Constitucional, que marcan inclusive ese precedente, ¿qué fue lo que pasó? El presidente envió un tema de IVA, mal o bien hubo creo que un consenso en la sociedad, a la gente nadie le gusta pagar más impuestos, pero por el tema de la seguridad, creo que hubo hasta cierta apertura al respecto, ¿cuál fue el problema? Que los asambleístas, al margen de la Constitución, uno, incorporaron una contribución a las empresas, ¿ya? Otro grupo, puso una contribución a la banca, otro grupo, puso elevar el ICD, todo eso está por fuera de la Constitución, aunque sea algo lógico, aunque sea necesario, solo por el tema de la forma, los asambleístas no lo podían hacer, y ya la Corte ha dicho que eso está mal, así que esa demanda está muy bien planteada, esa demanda no va contra el IVA, no sé si se han fijado, no va contra el IVA, lo único que no va a tirar abajo es el IVA, está muy bien planteada, conozco a los abogados, o sea que volvemos a fojas uno, con lo que quería el gobierno, exactamente, o sea que no afecta el tema del IVA, sino lo otro, vamos a lo político, ¿por qué pasó eso? Sabiendo que era ilegal, porque en la negociación política no pasaba el IVA, entonces no es que lo hacen porque no saben nada, el gobierno sí sabe cómo se hacen las cosas, los otros ya sabemos, pues son atrabiliarios completos, genéticamente atrabiliarios, por así decir, entonces lo ponen, para ver, entonces pues se cubren, hay muy buenos reportajes, cómo aprobar un IVA sin aprobarlo, cómo te ayudo sin aprobarlo, y en eso pues ya sabemos, pues el presidente de la asamblea se ha ganado un Oscar, en ese sentido, entonces, esa parte, de las contribuciones, eso la corte lo va a terminar tumbando, por un tema de forma, no lo podían hacer, igual que el tema del ICD, ahora bien, el presidente dejó que eso pase, normalmente un presidente, yo envío una propuesta que solo yo la puedo hacer, y si mañana los congresistas me ponen algo que no lo pueden hacer, no es que solamente no estoy de acuerdo, no lo pueden hacer, normalmente un presidente lo hubiera rechazado, él se quedó así, porque era parte del tema, si no, el otro no salía, ¿estamos? O sea que si el amo fino, podríamos pensar que todo, hasta lo que está pasando con la inconstitucionalidad, estaba previamente hablado. Pero por Dios, pero está más claro que el amo. Por eso pues, pero estás, no puedes presumir, hay que explicarlo. Lo que pasa es que, saben gente, tengo que patear, algunos, no todos, piensan que permanentemente le pueden ver la cara, no puedo decir tan temprana en la mañana, la palabra concepio, la cara de Giles, a todo el mundo al mismo tiempo. Y no es tan simple, la gente es menos caída de la maca, de lo que algunos líderes políticos consideran, la gente es pila, la gente es perceptiva. Entonces, ese fue básicamente el tema, las demandas que han presentado las cámaras, son muy bien hechas, no es que están en contra del desarrollo del país, no es que están en contra de la propuesta del presidente de la república, pero tienen miedo de que esto se genere un precedente. Mañana, cualquier otro legislador suelto, insisto, voy a poner un ejemplo burdo para ponerlo más gráfico, se le ocurre pues poner el IVA a iniciativa, la pone al 45%. Claro. No, pues solo es el presidente de la república quien tiene esa iniciativa de carácter tributario. Pero ¿saben qué? Es complejo, ya cuando uno está en el gobierno, en la legislatura, tratar de armonizar todos los intereses. Por eso es que uno termina viendo estos Frankenstein. Pasó también en la ley de carácter eléctrico. Es una ley eléctrica muy bien, ¡Pah! Pusieron un impuesto también. Sí. Totalmente ilegal, ya hay una demanda sobre eso también. Pero claro, si el gobierno no dejaba que los señores que iban a poner los votos, que era el correísmo, pongan ese impuesto que no lo pueden hacer, tampoco votaban por la ley eléctrica. Sí, explico, todo va en caída, lo importante es que si estás concierto. Quieres la canasta de Navidad, tienes que llevar también el hueso. Con una pequeña cuestión que no me gusta mucho. La negociación es normal, pasa en todas partes del mundo. En Estados Unidos, para que el presidente Biden saque la famosa ley de infraestructura, tuvo que negociar. El proyecto que salió no es el original. El problema es que aquí están negociando cosas que están al margen de la ley. ¡Bah! Es la única diferencia. No que esté un punto más, un punto menos, que eso, Ramiro, eso es parte del debate y de la colegilatura. No hay por qué, no hay por qué temerle, sino que se dejan poner cosas que están al margen de la ley. Y como quieren contentar a todos, a veces se hace difícil. Fíjense lo que ha pasado esta semana en la ni sé cuánta resolución de apoyo a la fiscal, que ya creo que estamos claros que no necesita ningún apoyo. Lo que necesita es que no le jodan la vida, nada más. Que la dejen trabajar tranquila. Correctísimo. Como siempre he dicho, no sé en qué cabeza hueca se les puede ocurrir que la persona que está liderando, con errores incluidos porque nadie es infalible, la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico y unas ramificaciones que tienen políticas judiciales, se le ocurre debilitar a la institución. Justamente, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Está peleando contra todo el mundo y a algunos le interesa llevarla a juicio político. Eso no es lógico. ¿A quién le interesa debilitar al Ministerio Público mientras otros se fortalecen? ¿Estamos? Pero fíjense en la ecuación política. Para poder contentar a todo el mundo, dice una resolución de respaldo, porque si ustedes ven la parte resolutiva, no dice respaldo, ¿no? No dice respaldo. Porque si dice respaldo, hay un grupo de 50 diputados que no vota, porque no van a votar por respaldar a quien están llevando a juicio. Entonces vienen y juegan con las palabras. Entonces no ponen respaldo, ponen otra. Y ese es el juego del titiritero, para ver cómo contentas a todos y terminas un enredo. Eso sí, viene un proceso de desprestigio, porque hay gente que no se deja ver la cara. Básicamente eso. Es muy difícil tratar de contentar. Hay un momento que tú debes tener una posición ante la vida, diría Rosemena Morroy, una actitud ante la vida. No puede estar siendo complaciente con todo. Una resolución ante la muerte. La verdad es que quieren gastarle el saldo a la fiscal. Ese es, gastarla, porque esa es la forma. Eso lo hemos conversado. No, te voy a destituir, pero en estos meses voy a permitir que te despellejen, en pocas palabras. ¿Para qué pierdas credibilidad? Obvio, pues. Y si pierdes credibilidad, pierda la intimidad. Tus acciones no sean vistas de forma legítima, por así decir. Así es. Como el palo que le dieron a Chito Vera, más o menos. Le ganaron por puto, sí. Sí, sí. No es lo que es nada. Y dale, y dale. O pónganlo en términos taurinos, el tercio banderilla. El tercio banderilla, sí. Ahí sí me cogió el novato. No es mi fuerte maestro. Me imagino que ese era algo. El hombre experto es la tauromaquia. Así que yo... Va de frente. De frente a los cachos. Respeto, pero paso. Los terneros van de frente a los cachos, estoy diciendo. No le digas si haga el favor que el abogado se pega, hombre, es serio. Sancho ha venido grosero. 8 de 37. El WhatsApp. Sí, el WhatsApp. Enrico Calón y... Unos minutitos más. No, no, no. Mira y... Tiene tiempo. Solamente para preguntarte. Ya estamos a diez meses casi de la abril, claro. A diez meses en una semanita de la próxima elección. Bill, igual que tú lo comentaste, lo de la candidata de las listas cinco, que no sabe, que a mí también me parece una declaración política, para ver qué pasa y qué respaldos tienes cuando se habla de otros más. Entonces, ¿usted sigue pensando en alguna posibilidad electoral o sigue no pensando? Yo agradezco a las personas que permanentemente, de una u otra manera, me manifiestan, que creen que yo podría ayudar, que podría sumar en alguna convergencia política, democrática, sin perjuicio que estamos en un año electoral. Yo ratifico mi predisposición de servir, de meterme a la política en la cual he estado los últimos veinticinco años de mi vida. La gran pregunta, y eso sirve de escuchar, yo quiero escuchar, no solamente hablar, quiero escuchar, es desde dónde yo puedo servir mejor. En el Interim, mientras aparte colaboro aquí, he venido conversando, dialogando con diversos actores sociales, políticos, de múltiples organizaciones, partidos, etcétera, para ver un tema de fondo. A mí me preocupa algo ahorita en el país, yo lo veo un poco más amplio, más largo que solamente las elecciones. Necesitamos rescatar un centro político. Aquí estamos ahogados entre un populismo arrabalero, de extrema izquierda, de extrema derecha, etcétera, todo es muy al día, muy simplista. Necesitamos un tema un poco más orgánico, un tema un poco mucho más pragmático, por decir, de pensamiento, de ejecución, ya con la experiencia también de los temas que necesita el país. Y en ese sentido también quisiera aportar. El problema, me creyó Eduardo, es que se cruzan las elecciones. Y estuvimos en elecciones justamente el año pasado. Hay gente que solo ve desde el punto de vista electoral. Pero yo estoy abierto a conversar y a construir. Yo creo que... Construye. Siempre es bueno construir. A propósito de construir, vamos a tener hoy día dos exministros de gobierno. Luego de Henry, a las nueve y cuartos tendremos a María Paula Romo. Ayer la tuvimos a Cristina Reyes, así que dice que también nos dijo que era precandidata. Así que vamos a ver. No ven sorprenderse que hayan muchos precandidatos. A mí tampoco me sorprenden. Poco los escogidos. Oye, perdóname, en los Estados Unidos en las primarias se lanzan muchísimo y van quedando... Por un solo partido, varios. Uno de los grandes temas que hemos fallado, hemos, mira que me incluyo, pocas veces he hecho un ejercicio, salvo el de Borja con Baca en el 88, más allá de que como dije en alguna reunión, el resultado de esa primaria iba a ser presidente de los Boros. Por eso es que todo mucho condumio. Algo hicimos, ahora que la mencionas a Cristina, en una especie de primaria no formal en el año 2020, más allá de que yo siempre supe cuál iba a ser el resultado. Siempre supe que no íbamos a llegar a ningún lado. Usted le llama primaria algo que no fue primaria. Por eso le estoy diciendo, primaria, en el fondo es lo que más debería existir, que en las mismas tendencias partidos o partidos de una misma línea, por decir, hayan unas primarias. Y que justamente las personas terminen. El que pierde, en Estados Unidos, ¿saben qué es lo que pasa con el que pierde muchas veces? Es el binomio. Sí, señor. Es el que encabeza la lista de senadores. Eso es muy normal y así vas llenando los espacios, por así decir. Y cada cierto tiempo una tendencia, dentro de un partido político, porque dentro de un partido político hay también varias tendencias, ¿no? Por así decir, van teniendo cierto tipo de predominio, por así decir. Echa la ley, echa la trampa. Yo asistí a un par de elecciones, ¿cómo le llama usted? Primarias. No, no, es un tema que tú, jurídicamente es primaria, está bien redactado, nadie lo cumple. Yo asistí a un par de esas elecciones donde decían, alza la mano de los que quieren que este sea candidato y alzaban la mano a toditos. No se sabía quién estaba afiliado, quién no, pero no importa, ahí estaba alzando la mano, entonces este va. Es una variable. Echa la ley, echa la trampa. Que existe. Y había un señor del CNE que estaba así mirando y decía, ah, está bien, está bonito esto. Que se denomina, se denomina por delegación. Sí. En Estados Unidos también hay esa figura, los caucus que le llaman, o sea, los grandes notables eligen a unos, porque recordemos que en Estados Unidos la elección es indirecta, y esos unos son los que lo nominan a Daniel. Pero, te digo una cosa, yo haciendo un mea culpa, que creo que mucha gente lo debe hacer, ahorita que veo que se la sacan gratis, nadie conoce a nadie, nadie ha pasado absolutamente nada. No es un problema legal, está muy bien redactado en el Código de la Democracia, es un tema de actitud, es un tema de cumplimiento de la clase política general que ha permitido lo que tú has señalado que es verdad. Pero es el control también. Que es verdad. Además que usted no tiene muchas opciones electorales, porque ya el legislador ya no apunta, porque no puede. Estoy vetado. Se jubilaron a los 46 años. Usted ya está jubilado, entonces le queda, además del socioempleo, que aquí lo hemos rescatado, le queda prefecto, alcalde, vicepresidente y presidenta, no tiene más. Y ser vicepresidente es una misión de alto riesgo ahora en el país. Así es. Con posibilidad. Y conociendo su ADN y pedigrí, estamos descartando tres y solo le queda una. O sea, usted le manda dos puntas primero, construye y después ADN le dice. Y la alcaldía. No, no lo ve. No lo veo yo. Pero ya es una figura nacional. Ya es una figura nacional. Sí, es una figura nacional. Oiga, don Enrique. Y eso que me formé en lo municipal. Sí, señor. No, usted se formó en la procuraduría. Sí, eso es verdad. Pero en lo municipal tuvo mucho. Ayer me decía algo. Para quien sigue su línea de... Lo ve como una figura internacional. Vi una decisión que ha tomado la alcaldía. Permíteme hacer una disgresión. En eliminar una empresa municipal de vivienda. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo en la alcaldía de Jaime Nebo cuando se hizo los proyectos de mucho lote uno y dos. Y mi lote uno y dos. Y comprendí perfectamente cuál era el modelo entre lo público y lo privado. Y cómo se le dio bienestar a decenas de decenas de miles de personas. Me da mucha pena que después no se haya podido replicar bien. Si algo hice en los primeros cuatro años cuando fui legislador, cuando éramos minoría de la minoría, es defender los modelos de gestión municipales y la autonomía. Me parecía que todavía era como un delegado municipal en la ciudad capital. Por eso es decir que sí tengo un corazoncito municipal, más allá que el maestro Ramiro, maestro que está vigente, no como otras personas que dicen otros términos. Piensa que ya mi ribeta es más conterno, no con camisa y corazón celeste. Oiga, saludos de algunos amigos. Por favor, Denise saluda, le dice buen programa, qué bueno lo que comentan. John Garaycoa dice buenos días en sintonía. Saludos, excandidato de la alcaldía, experto en seguridad. Lo mismo dice Rodrigo, saluda a todos y dice comenten todo lo que puedan, porque lo hacen muy bien, acá hay más saludos. Buenos días, dice los viernes santos en Milagro. Son varias procesiones, pero la mayor procesión del día de Milagro es Jesús del Gran Poder. Aquí en Milagro, ahí mismo en la iglesia San Francisco, centro de Milagro. Gracias. Saludan también por acá, qué bueno. Y tengo un saludo más, mi querido Henry, que, bueno, Rodrigo ya saludó, Luis Alberto, que dice que le ha gustado mucho la intervención del día de hoy y que la aclaración respecto al IVA y a lo otro queda clara. Me refiero a la pregunta que dice que contestaste. Eso se va a caer. Eso se va a caer. Muy bien hecha, felicito a las cámaras y jueza una observación. Y esto es bueno para el país. Normalmente los grupos empresariales en algún momento le decían no a todos. Si ustedes se fijan cuando el presidente Novoa planteó el tema del IVA, muchas cámaras del país respaldaron el tema del IVA, lo cual no es muy popular, por así decir. Dijeron con algunos bemoles sí, una contraparte, llegaron. Han puesto esta demanda solo por el hecho de que hay una notoria violación constitucional y por el nefasto precedente que sería que uno... Más por los segundos que por los primeros. Exactamente. Mañana cualquier legislador, cualquier mayoría puede hacer ruleta con el tema de los impuestos. Otro tema de carácter jurídico, solo el presidente tiene iniciativa ahora del tema de creación de cantones, por ejemplo, para evitar los diputados que esa fue la masificación de los cantones del país. Sí, eso solo lo puede hacer ahora el presidente de la República. Sí, ya está bien. Siento algo quisquilloso. Ya reconoció. Sí, señor. No tengo problema. No debía el presidente Novoa haber vetado lo que... ¡Ah! ¡No! Entonces hay responsabilidad política en un no veto, señor. ¡Uy, Dios mío! Lo que usted no quiere decir, señor Ramiro, lo digo yo. Aquí hay responsabilidad política de un presidente que no hizo lo que debía hacer. Lo puse hace unos minutos cuando decía que... Y tú sabes que es notoriamente tu deber... ¿Y entonces de qué hablamos? Inclusive políticamente, los diputados están haciendo lo que solo tú lo puedes hacer. Pero el momento que no lo hizo es que él sabía que es el precio político de la operación. Entonces... En el mismo carro va mi esposa y van cuatro tripulantes no autorizados. O dejo pasar el carro y no llega mi esposa... O pasa. O pasa. Entonces va a haber una sanción a futuro. ¡Ah! ¡Ah, señor! ¿Sabes qué llegó? Hay otra anécdota. No se permite. Estamos hechos los jurídicos. Usted diga lo que desee. La norma constitucional prevé que todo tipo de cuestión financiera, llámese impuestos, llámese contribuciones, todos son tributos, ¿no? Valga la razón, lo aprendí en Ciencia de Hacienda de entrada, jovencito, cuando tenía bastante pelo. ¿Él o usted? ¿Los dos? Dos. Ahí ya. Tiene que venir con un informe del Ministerio de Finanzas, donde desarrolla el porqué. Es un justificativo, un habilitante, le llamo al abogado. El tema del IVA lo tenía, el tema de las contribuciones no lo tiene. Ese es otro ejemplo, cómo por forma eso se desbarata como Castillo de la Hacienda. Lo que podría ser la exposición de motivos. Exactamente. Eso va con un informe financiero, eso va con un informe del Ministerio de Finanzas. Pero los que no pasaron la facultad no entienden esa parte. Y hay quienes... Él no es abogado, el presidente, por cierto. Un poco más, pero tienen criterio jurídico, ¿no? Entonces, y... No, pero tienen los secretarios de... Claro. El Febrez Cordero, presidente, el Febrez Cordero, alcalde, nunca fue abogado, porque era un tipo muy, pero muy ceñido a los procedimientos. Era metódico en el tema legal. Inclusive siempre cuentan la anécdota que cuando fue la primera vez a la constituyente del 66, siendo él un dirigente gremial empresarial... Senador funcional por la Cámara de la Hacienda. Senador funcional recibió clases en los mejores abogados constitucionalistas de la época, ante el cual estaba Gil Barragán, Jorge Maldonado Renela, para aprender principios, no artículos, para tratar de no hacer el ridículo en Quito. Criterio jurídico. Exactamente. Y déjeme contarle una anécdota rápida antes de finalizar. Se le daba un homenaje al doctor Nicolás Castro Benítez. Benítez. Municipio de Coyaquil. Sí, señor. Sí. El doctor Carlos Julio Rosomén ha tomado la palabra para referirse. Y yo en un momento, muchacho, me senté al lado del papá de mi pana, de Francisco Manrique de Vasco, que en paz es que es el doctor Juan Manrique, y al lado estaba el Jorge Maldonado René. Ayer fue el cumpleaños del doctor Juan Manrique Martínez, ex ministro de gobierno, ex embajador. Lo llamamos en Lima. Sí, sí. Oiga, y los dos me dijeron, los dos comentaron, que Febrez Cordero era uno de los ingenieros que había equivocado su profesión, que debía haber sido abogado, porque tenía criterio de abogado. Qué interesante. Y mira quiénes lo decían, ¿no? Maldonado, que fue una gloria al derecho, y Juan Manrique, que es un abogado. Aunque tuvo dos lindos gazapos que yo me río en la historia. Primero, fue el autor de la frase. Fue el autor de la frase. Mi responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la constitución. Y se fue con eso del árbol y rodeó el tanque de la corte. Y la segunda, cuando no fuimos... Trucutú va a ser poco más exacto. Trucutú. La gente piensa que son los tanques con urugas, con un cañón, por ejemplo. Y la segunda, cuando le dan la amnistía a Fran Vargas, mediante ley, y él dijo que él tenía que firmar eso, porque era ley. Hay quienes sosteníamos. Y no la publicó el registro oficial. Y no la publicó el registro oficial. Y desde entonces salió la frase, sin perjuicio de su publicación. Por eso, el expresidente Hortado, a veces cuando le decía, el director del registro oficial. Sí. No le decía el presidente. Sí, así le decía. Gracias, Henry. Qué buen programa, como siempre. Te agradecemos. Vamos, ahí no hay mención. Sí, señor, claro que sí. Con los gym, bro, con los gym, bro. Hay alguien que le falta aquí un poco de ejercicio, pero no hay bicicletas para...